Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Secretaría de Seguridad Pública de León dio de baja dos elementos por participar en los hechos tras la denuncia de la joven Evelyn, que afirmó que fue acosada y agredida sexualmente por agentes policíacos en la caseta ubicada en Plaza Expiatorio. El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto cuando la joven esperaba en su automóvil a sus amigos y aseguró que fue acosada por policías, además de agredida sexualmente por uno de ellos bajo el argumento de una revisión, le pidió que se subiera la falda y recibió tocamientos. Hoy en la Comisión Extraordinaria de Gobierno e Igualdad de Género se informó que había avances de la investigación, situación por la que los dirigidores pidieron la destitución del cargo. Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los elementos Juan Miguel y Eduardo Armando recibieron la notificación de su baja dentro de la corporación. Por último, la Secretaría hizo un llamado a sus elementos para conducirse con rectitud y cabalidad. El estado de Guanajuato perdió 40 pacientes más a causa de COVID-19, con lo que se alcanzaron los 2.027 fallecimientos. De acuerdo con el corte realizado por la Secretaría de Salud de Guanajuato, León registró 25 de estas 40 defunciones. La entidad hoy también confirmó 300 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus. La entidad acumula 31.460. Dentro de los casos confirmados, León se mantiene como la ciudad, con más nuevos pacientes al reportar 102, después Celaya, con 44. El detalle por municipio lo encuentras como siempre en zonafranca.mx. El aval a los cambios de la Ley de Movilidad del Estado por parte de legisladores del PAN para aplicar un nuevo registro vehicular ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y podría ocasionar un contagio masivo, coincidieron los diputados Vanessa Sánchez Cordero y Raúl Márquez salvo. La legisladora del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, aceptó que aunque el propósito del replaqueo es mejorar la seguridad, ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y pudo haberse aplazado para cuando las condiciones sanitarias sean diferentes. Advirtió que el trámite podría provocar un contagio masivo de COVID-19, pues el canje implica un registro, la toma de una fotografía y la toma de huellas digitales, todos ellos procedimiento que exponen al ciudadano. Actualmente está en proceso el trámite de canje de placas, pues a partir del siguiente año quien no haya hecho el canje será multado.